Y significa, bueno, básicamente, punto de guardado Creo que es el primero que nos encontramos, aparte de las posadas, las posadas no guarde siquiera Bueno, pues punto de guardado significa, algo importante va a ocurrir, casi siempre Así que, bueno, nos encontraremos aquí al primer jefe de juego Reviso un poco, vale, y a ver si lo conseguimos matar a la primera Malas sensaciones, y ahí está, lo primero es el del juego Bueno, se forma a partir de la niebla, obviamente se llama el monstruo de la niebla Así que, y bueno, tiene, va cambiando de forma a lo largo de la batalla No sé, puede hacer un demonio, de este estilo Y también es, es el, se transforma a una sirena Bueno, el demonio no, no debería ser muy complicado Ser primer jefe Veamos Bueno, uniremos No, bueno, no uniremos Vamos a atacar directamente, porque no Aquí, bueno, sería bueno utilizar la runa Aunque aquí en el equilibrio, pero bueno, hace el doble de daño Y, bueno, fuego, todos los, vamos, saquen todas sus armas Total Hagan todo lo que pueden No, hasta aquí Creo que el fuego es más efectivo con él Estoy seguro Bueno, bueno, un poco de suerte intentar terminarlo sin que cambie de De postura, bueno En esta forma ataca dos veces, un solo personaje cada vez En la forma de sirena, pues un poco más, más chunguilla la cosa Atacaremos Debería de haber puesto Fallonía, debería haber puesto algún ítem a A Volkan Por los equilibrios Bueno Atacaremos y dejaremos a A él, a él que cure A curar a Cerus Que tiene poquita, poquita vida Bueno, esto sigue pegándole Que es un crítico Jogui Ahí, vamos a la venta Vamos a meter una gama de forma Solo atacar a un personaje Así que más o menos se puede llevar A ver, ahí está el cambio de forma que le vi Esta es más Cabrona Por decir una nueva forma Bueno, dejaremos las colaciones En la Vamos a silla De la runa Es decir, bueno No hace falta que lo diga Las runas se acaban Tienen un cierto número de De usos Utilizaremos los golpes furia Eso los trae ella misma Y medicina a Jogui Este es el ataque Bueno, no quita mucho Como que le ha quitado a más No sé, última vez que jugué Ni siquiera me apareció Así que Bueno Creo que podré atacar Con todo Directamente Este tengo que furia todavía Bueno, vamos a utilizarlo Y a ver si puede curar a alguien Sí, curará a Cerus Y se acabó Bueno Ya debemos ver El primer jefe Suben de nivel Rima, bolo Nelly Nivel 7 Preguntaba a nivel 6 Y Llego Nivel 6 también Un nivel muy alto La verdad Por eso Pues parece que ha costado Bueno, ha costado un poco más No, hemos matado en 4 turnos Pero bueno Ya está Envuelven Hambre Siempre hambre Bueno Pues aquí pueden volver otra vez Hacia abajo Si les ha costado algo Y Guardar Pausaré Cuando guarde Bien Seguimos Hacia arriba Y ahora aquí Bueno Encontramos La última bifurcación Más adelante Aquí exacto Hacia arriba Terminan Salen 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 de aquí Y por la derecha Encontrarán un ítem Vamos a hacer supuesto Para ítem Vamos hacia aquí Es un camino Lerguillo Bueno Más largo se lo encontrarán Y una otra Bueno Vamos a equipárnosla La gorra emplumada La cergo Por supuesto Y volvemos Y ahora Tiramos Hacia Arriba Para finalmente Ya poder salir Y pisar por primera vez Bueno Sería Por segunda vez El reino de Highland O Highland Como quieran llamarlo Bueno El país alto Vamos El pueblo de Kier Perdón El ratón Y Estamos en Aidan Bueno Aquí también se encontrarán Monstros y demás Por el modo del mundo Pero bueno Seguimos hacia el norte Ahora mismo tampoco Nos va a hacer falta Creo que lucharemos Contra unos soldados Con mucho Y poco más Así que Hacia el norte Pueblo natal De Ryo y Yowen Pueblo de Kiara Esta es la entrada El pueblo Nos Separamos Ya que quieren Reina y Eli Quieren Hacer sus Espectáculos Por el reino de Highland Y es donde nos despedimos Y es donde nos despedimos Bueno Aquí nos indican dónde están las casas La casa suya al norte La mía Es hacia el oeste Es hacia el oeste O sea se hace a la izquierda Bueno Una vez que recupere el control De Zergus Dejaré la guía Por aquí Así que bueno Luego se va a casa Y yo recupero el control Bueno Dejaremos la guía hasta aquí Espero que les haya gustado Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!